La casa de los propios Cataño. Le vas a disparar ahí en la cabeza, firme. Y le vas a disparar todo, todo el proveedor se lo vas a descargar. Esto es un baño. Un baño entró, ¿no? Vamos a hacer un solo ejército nacional. Claro que se tiene que derramar sangre, pero es que esa sangre es para lavar este pueblo. Próximo domingo, el crimen no paga. Carlo Cataño, historia de un fraticida. ¡Gracias!